Saludar a Mario Campa, asesor en políticas públicas y también amigo de la casa aquí en Sin Censura. Mi querido Mario, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están Vicente? Un gusto estar de vuelta aquí contigo. Pues entre molestos y sorprendidos, para hacerte sinceros, hablo por mí. No sé, Zenén, ¿tú cómo estés? De la misma manera también. Bien. Mario, ¿cómo ves este tema del general Cienfuegos y este acuerdo para que se pida la desestimación de los cargos en su contra en Estados Unidos? Mira, primero que nada yo creo que hay todavía tiempo para que esta incertidumbre que se ha generado se vaya aclarando. Todavía no tenemos tanta información, seguramente irá fluyendo en los próximos días. Pero la verdad es que ante estos vacíos, pues los hemos colmado con un poco de especulación. Y creo que yo también tengo mis propias hipótesis. No me voy a meter mucho en la cuestión legal, en la cuestión de las relaciones internacionales. Pero sí quisiera entender un poco desde el punto de vista de los Estados Unidos por qué se da esta decisión. Entonces, yo me planteo al menos tres posibilidades, seguramente habrá más, quizá hay algunas que no conocemos todavía, pero al menos se me ocurrieron tres. La primera es que posterior al clima electoral que ha venido en los Estados Unidos, donde hay un clima tenso, también incertidumbre, allá ante si Donald Trump va a aceptar los resultados, si esto se va a prolongar en las cortes. Y es posible que no esté en las condiciones para seguir con el juicio. Esa es una, ¿no? Esa es una hipótesis. La segunda es que, bueno, Estados Unidos sí suele ser un poco más respetuoso con las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, es un país donde las Fuerzas Armadas, por los roles que han tenido en las guerras, en las intervenciones militares, en otros países, pues quizá esto haya tenido un poco de peso. No sabemos cómo hubiera reaccionado un juicio, por ejemplo, fallido a un miembro de las Fuerzas Armadas, aunque este fuera de una milicia extranjera, ¿no? Pero, bueno, es otra hipótesis. Y una tercera es que quizá no se tenían pruebas tan contundentes como sí se tienen contra Genaro García Luna, ¿no? Quizá la Fiscalía de Nueva York tenga un caso mucho más atado, más compacto, más contundente contra García Luna que contra Cienfuegos, y haya decidido que ese es el caso que le conviene, el caso que amerita, pues, que García Luna siga allá, ¿no? Porque habría que preguntarnos por qué uno sí y el otro no, ¿no? Entonces, seguramente son juicios distintos, pruebas distintas, y eso, pues, también eso quizá refleja que García Luna verdaderamente está metido en problemas, ¿no? Mario, ¿cómo ves el panorama con un Poder Judicial tan lastimado en su credibilidad por todo lo que hemos visto, por todas las acuaciones, incluso por todas las denuncias que hemos hecho y que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera? Ahora, solo por mencionar un ejemplo, ¿cómo ves el panorama con un Salvador Cienfuegos regresando como cualquier otro ciudadano, dijo Marcelo Ebrard? Y todo parecería indicar que en libertad a México. Sí, desafortunadamente el Poder Judicial en México, pues, está, no está exento de los problemas de corrupción que tenemos en muchos otros ámbitos, ¿no? Y no solamente no está exento a corrupción, sino que en México suele ser muy impredecible, ¿no? Y en ese sentido, pues, no sabemos realmente, es totalmente incierto cuál va a ser el rumbo que pueda tomar un caso, ¿no? Además, siendo un caso de tan alto perfil. Entonces, desafortunadamente, sí es jugar con fuego una vez que se mete a las cortes mexicanas, ¿no? Entonces, desafortunadamente, el Poder Judicial, pues, está muy lejos todavía de lo que demanda la situación del país y sí abre un espacio para que pueda haber controversias de todo tipo, ¿no? También es una prueba de fuego para esta cuarta transformación y su lucha contra la corrupción, ¿no? Es momento estelar, poniéndolo en términos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, se puede volver en un caso emblemático, icónico, ¿no? Puede ser, incluso puede, en política todo está muy sujeto a grandes variaciones o giros de un momento a otro y pudiera darse también, aprovecharse como un momento también fundacional, un hito, en la cuestión estrictamente judicial, ¿no? Porque habrá otras donde ya hay avances, habrá otras donde hay otros pendientes, pero específicamente en lo judicial, pues, sí, ahí se ha marcado un discurso de cierta independencia con los otros poderes de respeto, lo cual es sano, por supuesto, en una democracia, pero, bueno, hasta dónde es capaz de llegar un discurso anticorrupción una vez que ya empiezas a toparte con que los otros poderes pueden no estar en la misma lógica que tú. Ahí es cuando realmente vamos a darnos cuenta, se va a revelar si el compadre lo está marcando verdaderamente en otras muchas esferas, ¿no? Oye, Mario, déjame cerrar la conversación de esta noche preguntando tu reflexión, tu opinión, tus comentarios sobre esta situación que se está viviendo en diferentes estados, al rojo vivo, y no es por hacerle comercial al programa de Telemundo, pero al rojo vivo, algunos regresando al semáforo rojo, otros a punto de, en fin, la pandemia y este segundo aire que, pues, que no nos gustaría reportar. No, fíjate, a mí me preocupa particularmente el caso de Chihuahua, porque en los últimos 15 días, incluso podíamos irnos un poco más atrás, tres, cuatro semanas, Chihuahua está teniendo la mortalidad más alta del país, ¿no? Por cada 100.000 habitantes, donde está más concentrada es en Chihuahua, el número o el porcentaje de ocupación en sus hospitales COVID andaba rondando el 80%, es decir, tenían 20% de vacantes que seguramente en algún momento y en ciertos hospitales andaba en 100%, ¿no? La ocupación. Entonces, hay ciertas entidades, sobre todo aquellas pegadas a Texas, aquellas también en el norte, en el occidente, en Bajío, que tuvieron cierto inicio lento, siempre se advirtió que iba a haber momentos distintos y etapas distintas, curvas distintas, picos diferentes para cada una de las entidades y regiones, y sí, evidentemente que hayan empezado un poco lento, no las exoneraba de que en algún momento tuvieran este tipo de nuevas olas, ¿no? O de nuevos rebrotes. Entonces, Chihuahua ahora vemos que está en una situación complicada. Pues, desafortunadamente, el gobernador allá se empezó a meter en una lógica confrontacional con la federación, empezó a, honestamente, a crear cierta politiquería y parece que desatendió un poco el combate a la pandemia, ¿no? Y a eso, pues, podríamos agregar los videos que circulan sobre sus funcionarios atendiendo, pues, a fiestas y, pues, no marcando claramente un ejemplo, ¿no? Entonces, hay ciertas entidades que sí preocupan. Por supuesto, el rojo no nos dice qué tan rojo es, ¿no? Ya que llegamos a rojo no nos dice si es rojo light o rojo vivo, pero si pudiéramos clasificarlo, por supuesto que Chihuahua estaría en una situación mucho más avanzada que otras entidades. Lo que sucede en la capital, en la capital del país, en la Ciudad de México, también es digno de mención, porque si bien estábamos viendo un rebrote, pues, no es tan empinado como sí lo estábamos viendo en Chihuahua, ¿no? Ahí ya se anunciaron una serie de pruebas adicionales en el metro, mayores restricciones al consumo social nocturno, y eso, pues, evita que de repente se te salga de control, ¿no? Por supuesto, está en manos también de los ciudadanos poner de su parte. Tuvimos buenas noticias esta semana y la anterior con las eficacia de 90 y 94% de las vacunas de Pfizer y Moderna, respectivamente, pero todavía faltan algunos meses para que las tengamos en escala amplia, ¿no? En una escala que le llegue a una producción suficientemente grande para que le llegue masivamente a la población. Y entonces, en ese inter, tenemos que seguir cuidando, ¿no? Mantener la guardia en alto. De acuerdo contigo, Mario Campa. Cerremos invitando a la gente para que te apoyen tus redes sociales y me haces ese gran favor. Por supuesto, Vicente, mi red social, Twitter, es arroba mario-campa. De ahí, pues, con gusto, cualquier otra cosa, estamos a la orden, ¿no? Yo te agradezco que siempre estés al pendiente de Sin Censura. Te mando un abrazo y estamos al pendiente. Saludos a tu audiencia, Vicente. Buena semana. Buena semana. ¡Gracias!